Como científico, yo solo me baso en FACT. FACT. A cada acción corresponde a una reacción. FACT. FACT. Todo lo que sube, baja. FACT. Xfinity Internet te ofrece el wifi más rápido y confiable para tu hogar. Ya ven, nunca falla. Xfinity es perfecto para los que tienen mucho que aprender. Este regreso a clases, dales el internet más rápido del país, según speedtest.net. Hoy es un gran momento para cambiarte a Xfinity. Llama al 1-800-333-0010 y comienza con Xfinity Internet por $19.99 al mes por un año. Llama ya al 1-800-333-0010.